Los días pasan y yo me siento sin darte un beso, como una más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí por favor Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quita este dolor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño El que sea, venga a mí por favor Que alguien me diga, como se olvida, se olvida Que alguien me diga, como se olvida, se olvida Te quedará, porque te doy cariño Contigo quiero estar Que alguien me diga, como se olvida, se olvida Deja ventar a tu corazón y decirte que te amo a tu mano Como se olvida, se olvida Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Te quedarás porque te doy cariño Contigo quiero estar